¡Buenos días equipo! ¡Carmetal, hola! ¡Bongiorno por la matina! ¡Hola Carmen! ¡Hola Nuria! ¿Cómo estáis? ¡Hola Adri! Marta, guapísima Brula Ana, buen día ¡Buen día Adri! Miriam, cariñete ¡Rebeca! ¡Sí! Es una canción de Bodypam Yo me la sé por el Bodypam ¡Qué bueno! ¡Buenos días Ana, take off! Guapísima ¿Vienes de caminar Miriam? Pues mejor, porque vendrás calentita ¡Ay madrecita! ¡Nina! ¡Natalia! ¡Irene! ¡Joaquín! ¡Bibisbi! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día Ana! ¡Joaquín! ¡Quédate en la clase! ¡Que hago la clase cardiovascular! ¡Con impacto y sin impacto! ¡O sea que la puedes hacer! ¡No te escaques! ¡Bisbi! ¡Qué bueno! ¡Esmaely! ¡Qué tal! ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Ismael? Pues lo veo un poquito ¿O Ali? ¡Ali no, no! ¡Bienvenido! ¡Lilian! ¡Bisbi! Yolanda Andrea ¡Guapísima! Mi manager Aran Scrat Esther Gemma Cashan Gemma Cashan ¡Buen día! ¡Reina! ¡Oli! ¡Laura Fá! ¡Laurita! María Ángels ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Buenos días al cuarenquipo! ¡Hombre ya! ¡Munsa! ¡Hola corazón! ¡Oh! ¡Lady in black! ¡Guapísima! ¡Que me ha encantado tu mensaje! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿estamos todos? ¡Marga! ¡Que te estoy bella en las corsáculos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Y Laura Fá también! ¡Jong comía! ¡Bueno equipo! Como material Necesitáis solamente La esterilla En el suelo Yo ya me cojo toalla Porque Madre mía ¡Qué manera de sudar ya! Se nota que hace más calor ¡Ja, ja, ja, ja! El relax de ayer Con agujetas ¿Verdad Carlos? Es que es lo que tiene ¡Itziar! ¡Vea! ¡Patricia! ¡Guapa! Bueno equipo Entonces como material Esterilla Una toalla Para sacar el sudor Agua Agua A ver importan Soy muy pesada Con el agua Pero es que soy así De pesada siempre Con el agua Todo el mundo Que viene a hacer clase Conmigo Tiene que tener agua O tiene que haber una fuente Al lado Vale entonces Os cuento un poquito Saca Dani Tony Dani se ha ido a comprar agua Que nos hemos quedado sin Y como en esta casa No se puede beber agua del grifo Pues nada Nos toca ir a por agua Así que lo he mandado a él Lola Vamos a morir Pero con amor Ana Va Isabel Vale pues entonces Equipos Cuento un poquito Vamos a hacer un calentamiento Como hacemos siempre Articular Y luego ya vamos a empezar Con la parte cardiovascular Vamos a hacer 3 minutos De cardio Abdominales 3 minutos de cardio Abdominales 3 minutos de cardio Abdominales Y luego al final del todo Haremos toda la sesión De abdominales Que haremos bastantes planchas Si Bien Pues dicho esto Vamos a empezar Equipo Ready Ready to go Vente conmigo de pie Aparta todo el material Del medio Que nunca me hace daño con nada Equipo Juntamos los pies Y nos vamos a empezar A mover de lado a lado Con las rodillas Semi flexionadas Quito comentarios Mejor verdad Rosa Rosa 49 años Muchas felicidades Amore Felicidades Cariño Este cuarentipo Madre mía Todos ahí cumpliendo años Así me gusta La fiesta Que nos espera Cuando todo esto pase Va a arder España entera Y los demás continentes También Por eso vamos a ir A todos los continentes Del mundo Europa Asia África Todos Vamos a caminar Ahí de lado a lado Equipo Sin impacto Vale Entonces Vamos a trabajar Bispi Preparado Vamos a trabajar Ejercicios cardiovasculares Con impacto Ejercicios cardiovasculares Sin impacto Vale Porque yo sé que el impacto Hay gente que tienen problemas En la espalda O mujeres Suelo pélvico Etc Etc No podéis impactar Si alguien Tiene molestia en la espalda Que tampoco salte Vale El impacto No es que tenga que ser malo Pero si tengo alguna lesión Evidentemente Alguna sobrecarga Mejor No impactar Vale equipo Muy bien Un poquito más grande El paso Pero sin saltar Ahí Eso Entrando en calor Tres Dos Uno Muy bien Me voy a quedar en el centro Con la rodilla semiflexionada Voy a elevar una pierna de cada arriba Eso es Muy bien Ojito Porque no quiero que la espalda Se vaya atrás Voy a mantener la espalda recta Y solo voy a subir la pierna hacia arriba Venga vamos Madrecita Que calor hace ya Ahí 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 Centro Activo Ya podéis empezar a meter el ombligo hacia adentro Equipo Si Ya podéis empezar a conectar Toda la musculatura abdominal Activarla Muy fácil Metiendo la tripa hacia adentro Y haces que esa musculatura se conecte Óyeme Este movimiento tiene truco Estamos trabajando los flexiones de la cadera Si elevas mucho la pierna Si elevas mucho la pierna y no eres muy flexible Te pasará esto ¿Verdad? Así que Eleva lo que puedas sin que la espalda baje Ahí está el truco Venga, venga, venga Un poco más Un poco más Un poco más Vale, la última Vale, la última Me quedo en el centro Alargo los brazos Doblo rodillas Doblo un poco los codos Y ahora mueve Y ahora mueve ahí adelante Y hacia atrás Activando las escápulas Equipos Voy recordando lo que es el tema de la respiración Cuando hacemos abdominales ¿Para qué? Para proteger los órganos Para que no nos duele la espalda Y sobre todo Para tener un abdomen Aparte de fuerte Plano Plano Eso es lo más importante Así que es importante la respiración ¿Ok? Tomaremos siempre el aire Abriendo las costillas Y exhalaremos el aire Recogiendo el ombligo Y cerrando las costillas por encima ¿Ok? Venga, va Cuatro Tres Dos Uno Ok, mira Dos brazos arriba Dobla rodillas Squat y toco el suelo Ahí Y toco el suelo Trata de mantener la espalda recta Si no lo hago no tocar el suelo Porque me falta movilidad Ok, y donde llegue Vamos equipo Corazones de colores Vamos Ayer fui a mi trabajo Porque tuve que ir para Para hacer unas cosillas Y como ya sabéis que ahora han activado la Ya no sé Estoy en fase cero, ¿no? No sé ni en qué fase estoy ya ¿En qué fase estoy? ¿En la de olímpicos? No En la fase cero Vale Pues el beauty funciona Y hubiera Habían clientes que venían a hacerse masajes Y cuando me veían Me venían y me decían Corazones de colores Madre de Dios bendito Con los corazones de colores La que estoy liando Una más Oye, ahora Ciérrame un poquito las piernas No en línea con las caderas Un poquito más Abre los pies Ahora vete a un squat Cadera bien atrás Estira brazos Y mueve brazos Arriba, abajo Recoge el ombligo Vamos Activa las piernas Empuja las rodillas ligeramente hacia afuera Ya Venga, venga, venga Vamos Vamos equipo Cinco Un poquito más abajo Cuatro Marga, Katbech Tres Dos Descansa Ok equipo Primer traguito de agua Traguito Cortito Ahora si empezamos con la parte Cardiovascular Voy a poner entreno de intervalos Vale Porque como vamos a hacer la cardio Y luego abdominal Intervalos De unido Vamos a empezar con un jogging Mirad El jogging Es un ejercicio de impacto Pero de bajo impacto ¿Por qué? Porque no salto mucho Ahora bien Si no puedo impactar Haré la marcha La marcha siempre en la punta de los pies apoyada Y voy elevando los talones ¿Sí? Si tenéis muy buena forma física Intentar aumentar un poco el ritmo Así ¡Bravo! Sigue Empiezan estos tres minutos de cardio Luego vamos a ir al suelo Y vamos a empezar con las abdominales básicas Acordaros la respiración Inhalo llevando el aire a las costillas Y exhalaré metiendo el ombligo Cerrando las costillas Esa es la manera equipo De que el vientre Además De fuerte Este plano Es muy importante la respiración Porque aquí tenéis el gran diafragma ¿Sí? ¡Come on! Sigue Ok equipo Lateral Con impacto Sin impacto Lo mismo Si no tengo impacto Pero mi forma física es muy buena Voy a intentar ir más rápido Controlando ¿Eh? ¡Uh! ¡Come on! ¡Come on! Los tres minutos aquí pasan más lentos Los más lentos de la historia De la humanidad ¡Wow! Venga, venga, venga Fijaros en una cosa importante Cuando también trabajáis el sistema cardiovascular Sobre todo con impacto Hay que intentar siempre Recoger el abdomen hacia adentro Eso va a ser de faja Y eso va a proteger tu espalda ¿Vale equipo? Pero importante Ya Ok Ahora Sin impacto Con impacto Voy a la rodilla de cada Y doblo Mira, ¿eh? Ahí Sin impacto Con impacto Ok Sigue Come on Dobla un poco la rodilla ¿Ves? Ahí Para hacer un mini squat A una pierna Yeah ¡Uh! ¡Come on! Venga, venga, venga ¡Oh yeah! Sigue, síguelo, síguelo, síguelo Diez segundos Diez segundos Un poco más Venga, no hace falta correr mucho Pero no te pares Eso es el cardio, ¿eh? ¡Uh! Tres Dos Equipo Esperilla Oh my god Oh Tarata Tarata Vamos al suelo Te cuento Acuérdate Inhalo Exhalo Recojo el ombligo Meto las costillas Y flexiono el tronco Siempre igual No tiro en el cuello Toda la fuerza aquí Pues la tenéis En el centro ¡Uh! ¡Qué mago! De unido 154 pulsaciones Así para empezar Oye, mira los talones Cerquita del culete Apoya la lumbar Manos detrás Sin cruzar los dedos Alarga el cuello Toma el aire abajo Y exhala Recogiendo el ombligo Cuidado cuando inhaléis Y abráis las costillas Que no me hagáis Lo que voy a hacer yo ahora Mirad Esto Empujar con el sacro Contra el suelo Porque si no se arquea la lumbar Y ahí vienen dolores ¿Sí? Cinco Vamos Seis Vamos Siete A este ritmo No más rápido Ocho Nueve Mete el ombligo Diez Once Doce Trece Catorce Equipo Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Mucha atención Ahora pies noventa grados No juntéis las piernas Separadas en línea con las caderas No voy a mover las piernas Y subo el tronco Una Exhala Dos Aquí es un poco más difícil Tres Porque no tengo los pies apoyados Si me doliera la espalda Apoyamos los pies ¿Vale equipo? Pero si no hay Yeah Exhala Exhala Siete Ocho Ocho Come on Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Equipo Venga esta respiración Activando los abdominales Vamos Vamos Una más Ok Coge tus rodillas Haz un balanceito Y con cariño Te incorporas Aparta la estenilla Porque volvemos al cardio Vuelve otra vez Al jogging O a la marcha Sin impacto Vamos equipo Come on Madrecita de mi vida Vamos que nos vamos 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 Vale Seguimos Voy a llevar talón al glúteo Si no quiero impactar Sin impacto Pero rápido Yeah Fijaros aquí Ya es un trabajo cardiovascular De más alto impacto Porque separa más los pies del suelo Recoge el ombligo Vamos Que me despeino Sigue, 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 sigue Mantente Vamos equipo Vamos Un poco más Un poco más Vale Ahora vamos a meter 30 segundos De ejercicios Más intensos También los voy a hacer Con impacto Sin impacto Vale Bici Equipo el primero El skipping Rodillas arriba Si esto no puedo Por el impacto Las elevo arriba Pero rápido Vamos 30 segundos Solo Uh Yeah Sigue Con las manos Y toca tus manos 15 Es duro Tres Dos Uno Patada lateral O si no aquí Vamos Uh Me he unido el skipping De Dios 170 pulsaciones Vamos Activa 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 Mete el ombligo Para que si que puedes Uh 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 Muy bien Equipo Quédate aquí Y te explico lo que voy a hacer ahora Durante 30 segundos La rana Manos Desde Una plancha Con el culete arriba Ahí Si no quiero No puedo impactar Un pie de cada Conmigo Aquí O con impacto Tampoco corras mucho Eh Ahí está Aguantar Uh Deja el culete un poco arriba Para no hundir la lumbar Yeah Sigue Vamos Tres Dos Uno Jogging Oh O marcha Uh Un minuto Uh De unido Eh Na 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 Mira la importancia de correr Y mantener la alineación De la columna vertebral Ahora es fácil porque estoy en el sitio Eh Pero Hay que evitar esto Y mucho menos La extensión ¿Vale? Activa Tu abdomen Por eso la importancia De un abdomen fuerte Equipo Tres Dos Esterilla Madrecita Bien Bebe ahora O después Mejor cuando vayamos Al cardio Sigue Mira ahora Las piernas Las voy a colocar El calón En el suelo Semi Flexionadas Espalda atrás Brazos atrás Voy a tomar el aire Al exhalar Elevo una pierna Y elevo Cambio de pierna Una Exhala Arriba Dos Exhala Dos Exhala Tres Exhala Tres Fuerza en el centro No en los brazos Uh Uh Vamos equipo Si duele el cuello Manos detrás Seis También está bien ¿Si? Siete Yo lo que quiero es que concentres la fuerza en tu abdomen Ocho Exhala Exhalándole Mira la lumbar apoyada ¿Eh? No hago esto equipo ¿Si? La mantengo Doce Doce Come on Trece Catorce Uh Intentamos Veinte Pero a partir de diez Te quedarás en las que puedas ¿Bien? Vamos Diecisiete Uh Dieciocho Diecinueve Una más Ok Equipo Seguimos Dos opciones Principiantes Van a apoyar De la lumbar Recogemos el ombliguito Bajamos las piernas No llegan ni a los cuarenta y cinco grados Y ahí me hacéis tijeras con las rodillas semiflexionadas Avanzados Los que tengáis más práctica Estiráis las piernas Bajáis a cuarenta y cinco Cabeza apoyada Y vamos Tijeras Una Y nada Exhala Dos Exhala Exhala Tres Exhala Cuatro Exhala Cinco Exhala Seis Mete el ombligo Siete Ocho Que no salga el diafragma Nueve Mételo dentro Diez Once Doce Trece Catorce Quince No tiene que perder la lumbar No tiene que perder la lumbar Si todavía no se puede perder la lumbar Si todavía no puedes llegar aquí Lo haces aquí que es un poco más fácil Mira ahora Piernas arriba Dobla un poquito Manos Al lado de las caderas Principiantes Debajo del sacro Para elevar la pelvis Cinco Más fácil Pollo cabeza Y pies arriba Una Dos Tres No te balancees Cinco Y par en los noventa grados Seis Exhala Siete Exhala arriba Ocho Exhala Nueve Dos Diez Dale equipo Once Doce Trece Las que puedas Quince Dieciséis Mete el ombligo ahora Buena Una más Buena Apoya a pie Que duro Por Dios Vale equipo Manos detrás de la cabeza Sin cruzar los dedos Los pies cerquita del culete Ahora quiero que subas bien el tronco Sin tirar de la cabeza Abre los codos Mírate el ombligo Y ahora Desde aquí arriba Apoyando los homoplatos De lado a lado Final Exhalo Una Final Exhalo Dos Exhalo Tres Exhalo Cuatro Exhalo Cinco Voy apoyando De los homoplatos Seis De uno al otro Siete Ocho Obiegos Nueve Diez Once Mamá mía Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y equipo Cógete las piernas Cuidando que me mares Ven un draguito de agua Quítale el cerilla Y vamos a por El cardio Que pelos Vamos a por el jogging Yeah Sigue con el jogging O la marcha Bien Vale, vale Vamos a por esos tres minutos Escúchame Vamos a volver a intercalar ejercicios De más alta intensidad Con menor intensidad Dos opciones Para los que necesiten No impacto ¿Ok? Bien El primero Nos vamos a colocar Sigue en el jogging O en la marcha En manos Cadera abajo Y aquí Uno y dos Uno y dos El escalador Tres, dos, uno Baja conmigo Treinta segundos Come on Ahí Si todavía quieres menos impacto Apoya un pie Y luego subes el otro Vale Equipo Mirad el cuello Largo No cae No mira adelante Mira al suelo Va, 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 va Un poco más Diez segundos Dios Tres Dos Uno Arriba Oh, pata la lateral Sin impacto Come on Tienes que pensar que son tres minutos Que realmente se lo piensan fríamente No hay mucho Sigue Equipo Un ejercicio más Que vamos a aguantar durante un minuto Jumping jack O si no quiero saltar Abre y cierro Pero igual abro piernas Y elego Vamos Realmente cuando salto Me apoyo en la puntita de los pies ¿Veis? No apoyo toda la planta Si voy más rápido Yeah Mete el ombligo adentro Y aprieta tus abdominales Sin impacto Come on Venga, venga, venga Madrecita Eso que me he levantado Prontísimo Para hacer hacer un desayuno energético Pero lo noto, eh Lo noto Tres Dos Uno Esterilla Si necesitas beber Si no Yo prefiero que bebáis agua Cuando vais a la parte cardiovascular ¿Sabéis por qué? Porque ahora vamos a trabajar justo La zona del estómago No tiene por qué pasarte nada, eh Pero Es un poco incómodo Si hazla Tocadores de calores Equipo Dios mío Túmbate Ahora sí Vamos a empezar con las planchas Un último ejercicio aquí Mirad Principiantes Piernas separadas Rodillas dobladas Voy a tocar con un pie al suelo Bien Cabeza apoyada Los que lleváis tiempo Piernas estiradas Y voy a tocar con la pierna Lo más cerquita del suelo Sin apoyarla ¿Ready? Vámonos Inhala Exhala Mete el ombligo Inhala Arriba Exhala Inhala Exhala Dos ¡Dale equipo! ¡Madre mía! Cuatro ¡Camón! Haz todas las que puedas Cinco Aquí se doblan las repes Seis Porque hay una pierna de cada, eh Venga, va Siete Tal vez quieras poner las manos detrás de la cabeza Es un poco más intenso ¿Sí? Nueve Si me controlas las lumbares Lo puedes hacer Diez Hace ritmo No más rápido Once Quiero que aprendáis a mantener la tensión Muscular Doce Mete la tripa Mete la tripa Trece Fuerte Fuerte Catorce Quince Come on Dieciséis Come on Mamma mía Dieciocho Venga, 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 venga Diecinueve Una más Ok Coge por detrás de tus rodillas Primeras dos planchas, equipo Soy tan fan de las planchas Las planchas buenísimas Ejercicio Para ganar fuerza abdominal Y sobre todo para aquellos que tienen alguna lesión en la espalda Son buenísimas y ganan mucha fuerza Chicos, vamos a hacer dos Vamos a intentar un minuto Yo en los 20 segundos 30, 45 Haré tres paradas hasta llegar al minuto ¿Vale? La primera La que no os conocéis Codos Las piernas Mirad Primero la estiro bien una Y luego estiro bien la otra Pies paralelos No nos juntéis Baja la cadera Empuja con los codos Y calones atrás Venga Respira Y mirad el cuello Que esto me preguntáis mucho ¿Cómo como el cuello? Mirad el cuello Miro hacia el suelo Pero veis que la cabeza está en línea recta con la espalda Sigue la alineación de la columna vertebral Nunca he No miras hacia delante Si no Se mantiene largo Venga, 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 venga 20 segundos Apreta un poquito los glúteos Sigue 30 segundos Mano Estoy chorreando de sudor A variar Venga, 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 venga Venga Vienen los 45 45 Venga Venga, sigue pujando con los codos Aleja los hombros de las orejas Y sonríe A ver a Pella 3, 2, 1 Descanso Ejercicio buenísimo también para entrenar los hombros A mí hay mucha gente que me pregunta qué hago para hombro Aparte de trabajar en el gimnasio cuando he podido con pesas Hago muchas planchas Ayuda mucho a reforzar el hombro Sobre todo el mandito del rotador Equipo, misma plancha en manos Plancha alta Lo mismo, ¿eh? Preparamos un minuto 3, 2, 1 Estira Venga Aleja los hombros de las orejas Mira el suelo Alarga el cuello Corazones de colores ¡Qué tímidos los corazones! Empújate los talones Así atrás ahora Y quédate ahí Quédate, quédate Mirad mi espalda, ¿eh? No estoy aquí como en yoga Y tampoco estoy aquí como en yoga La alarma Sigue 20 ¡Vamos! 30 ¡Dios! Sigue recogiendo el ombliguito Aquí van los glúteos ¡Oh! ¡Oh! 45 ¡Diosito! Que no caiga la pelvis Que no caiga 5 4 3 2 Equipo, rodillas Y rápidamente Quita tu esterilla ¡Uh! Ahora sí puedes beber un poquito de agua ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelo, Dios mío! Venga, vámonos 3 minutos más De cardio Sí que puedes Running Jogging O Marcha rápida ¡Dale, Candela! ¡Uh! ¡Pam, param, pam, param! ¡Vale, equipo! Durante 30 segundos Sigue aquí y te explico lo que vas a hacer, ¿vale? Vamos a hacer lanches laterales Con impacto Coge el abdomen Coge el abdomen Para mantener, mirar la espalda No suena a ti ¿Sí? Estoy activando Mi ombligo ¡Ah! 3 2 ¡Jogging! ¡Oh! Madrecita Madrecita ¡Oh! 160 Pulsaciones 65 ¡Ah! Vamos a hacer el último Skipping Que era rodillas hacia arriba Con las manos aquí Con impacto Ya O sin impacto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Qué largo se hace este! ¡Sigue! ¡Ahí, eh! ¡Diez! ¡Cinco! Jogging ¡Oh! Equipo Pies juntos Y como si saltaras la coma Si no quieres impacto En puntas de pies Gemelo ¡Oh! ¡In my way! ¡Oh! Me encanta esta canción Bien Equipo Mirad los brazos ¡Ahí! Si me impacto igual, eh ¡In my way! ¡Vamos! ¡Cómo me invento el inglés! ¡Por Dios! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Jogging suave Madre ¡Oh my God! ¡Uy! ¡Uf! ¡Quince segundos! ¡Tiriti! Equipo, preparad Vamos a las planchas laterales Así, para rematar, eh Venga, en tres Dos Suaviza suave Suaviza suave Equipo, no os pareis de golpe No os tiráis en un sofá En el suelo Como os estuviera viendo, eh Os conozco metidos en un saco Así que coge la estiriga Equipo Secante el suelo Si te estás deshidratando Bebe agua Si das un traguito cortito Aguantas el agua un poco en la boca Lo que no quiero es que bebáis agua ¡Glug, glug, 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 glug! En otra plato Bien Plancha lateral ¿En qué consiste? Pensad Que ahora el peso ya no va a estar En la cintura escapular Aquí, evidentemente, voy a tener más fuerza ¿Por qué? Porque aguanto con los dos hombros Ahora Voy a trabajar En un lado Por lo tanto, es más intenso Opciones Para hacerla a todo el mundo Como Dios manda Bien hecha, vamos La primera opción Vais a colocar La rodilla de abajo doblada La otra pierna estirada La de lado Esta es la opción más básica Pero hay que pasar por esta Equipo para ir a las difíciles ¿Vale? La siguiente La pierna de arriba delante La de abajo detrás Bien Y la más difícil Un pie Encima del otro Pies en flex Los dedos apuntando hacia arriba Hacia tu cabeza Y elevas Intentamos Un minuto Come on Ya El codo debajo del hombro Si sientes que estás mal colocado Baje y recoloca Dale El culito no se va atrás Sino que se mantiene todo el cuerpo El cuerpo recto Apreta los glúteos Apreta, apreta, apreta Sigue Come on Vienen los 20 20 segundos Equipo Primera parada Alarga Alarga Sigue 30 Y lo vamos Venga, venga Que no caiga el culete Llévalo Bien Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Si estás aquí de unido ya Alarga el cuello No caes ¿Veis mi cuello? ¡Brazones de colores! ¡Wow! Cinco segundos Cuatro Tres Dos ¡Descanso! ¡Oh! Relaja El hombro donde te has apoyado Y estira El lateral que acabas de trabajar ¡Oh! Equipo ¿Veis la importancia de tener los hombros fuertes? Y tener buena alineación corporal Porque aquí yo voy a tener que empujar ¿Veis el hombro? Cuando yo empujo contra el suelo El hombro hace esto Mirad Se recoloca la escápula Esto es muy importante para hacer bien una plancha Equipo Vamos a por el otro lado ¡Come on! Preparados Elige tu versión De plancha ¿Vale? ¿Estás listo? A ver, que no te voy a ponerme En tres En dos En uno Arriba Vamos Aguanto ahí, eh Sigue Vamos Un poquito más Primeros veinte segundos Ahora veinte Que no caiga la carrera Aníbala Sigue Treinta ¡Nos! ¡Uh! Sigue Tiene los cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Venga este hombro fuerte Aleja el hombro de la oreja Diez segundos Diez Va, 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 va Larga el cuello Que no caiga Cinco Cuatro Tres Dos Relaja ¡Oh! ¡Oh my God! Relaja Estira Equipo Si notáis dolor en el hombro Empezar a hacer el más básico Tal vez el momento Tengas demasiado peso en tu hombro Y no lo resista todavía No pasa nada Se llega aquí Te lo juro por Snoopy Que se llega ¡Vale! Relaja cintura escapular Para soltar un poquito Y relajar Vamos a trabajar El bajo vientre Por debajo del ombligo Esto me lo preguntáis mucho ¿Cómo hago para trabajar? Pues mirad Así ¿Os vais a tumbar? Vais a doblar las rodillas Ángulo de noventa Opciones Básico Debajo del culete Novatitos Gente que empieza Más difícil Detrás de la cabeza Ahora Intentamos elevar el cráneo Mirándote el ombligo Y ahora desde aquí Estira la derecha Inhala Exhala Cambio Novatos Manitas debajo del culete Y podéis apoyar la cabeza ¿Sí? Lo que quiero sobre todo Es que metáis el ombligo Tres Los demás Aquí arriba Hay que volver a los noventa Así que controla Sigue Venga Venga Siente cuando se estira la pierna Como el abdomen se contraña Sigue Inhala Exhala Exhala Tres Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Oye sigue aquí arriba Sigue aquí arriba Y ahora mira Os pido que estiréis las piernas Y que bajéis poco a poco Recoge el ombligo Cuarenta y cinco Baja un poco más Novatos podéis doblar las rodillas Tres Dos Arriba A ver Quédate un momento ahí Descansa Apoya la cabeza Toma el aire Exhala Sube Mírate el ombligo Ahora piernas Baja Baja Recogiendo el ombligo Quédate ahí Cuarenta y cinco grados Morales Si puedes Baja un poco más Quietos Si puedes Un poquito más cerca del suelo Intenta marquear la lumbar Lo mínimo Y arriba Equipo otra vez Última Sube el tronco Mírate el ombligo Baja 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 Cuarenta y cinco Quietos Novatos Rodillas dobladas Un poco más fácil ¿Sí? Baja Cuarenta y cinco Un poco más Un poco más cerca del suelo Y recoger rodillas al pecho ¡Wow! Equipo balanceito Planchas Mirad como sudo, ¿eh? Bueno, no se ve Pero Sudo de lo lindo, ¿eh? Seguimos, ¿eh? No he acabado Seguimos con las planchas Equipo Queda poquito Queda poquito, te lo prometo Mira, te cuento Te quedan tres planchas De un minuto Un ejercicio Abdominal boca arriba Y si me quitamos Intentamos el minuto Si no veis de treinta Cuarenta y cinco segundos ¿Bien? De estas tres planchas Manos debajo de hombros Estiro Me quedo ahí Si aquí me cuesta mucho Si aquí me cuesta mucho Equipo Apoyar las rodillas Doblando Y cuando podáis Las eleváis Venga, mantente ahí En plancha ¡Wow! Alarga, alarga el cuello Para hacer bien una plancha Tenéis que tener Todas las articulaciones Bien colocadas Los talones Empujan hacia atrás Recoge el ombrito Aleja los hombros ¡Veinte segundos! Abre bien los deditos De la mano Y el hombro está encima De la muñeca Ni delante ni detrás Si no te dolerá la muñeca ¡Treinta! ¡Ah! ¡Wow! Recoge el ombligo Que no caiga la tripa Hacia abajo ¡Cuarenta y cinco! Aquí está muy bien ya Planchas de cuarenta y cinco Porque estáis cansados ya Bueno, estamos ¡Diez segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Descansa! ¡Oh my God! ¡Uh! ¡Con otra vez de colores! Relaja las muñecas Hombros Vale, vamos a por una plancha Que a mí me gusta muy mucho Mirad, para hacer esta plancha Tengo que tener bastante fuerza en el hombro ¿Cómo sabéis si no la tengo? Porque normalmente el hombro cuando está débil Normalmente molesta Si molesta el equipo Te quedarás en plancha básica Pero Vamos a intentar hacer esto Mirad Los codos empujan hacia atrás Y voy a la plancha Hacia atrás Y a la plancha ¿Ready? Conmigo Come on Plancha Atrás Siempre el truco está en empujar con los codos contra el suelo Vamos Recoger ombligo Veinte segundos ¡Ya! ¡Tam, tam, 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 tam! Venga, venga, venga ¡Los treinta! ¡Hace más! no corras quiero que lo hagas bien no corras bájico oh mamma mia 45 venga 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 5 4 3 2 descansa relaja fortaleciendo muy mucho la pintura escapular si buenisimo estos ejercicios de apoyar manos apoyar codos por eso el yoga es tan bueno para reforzar igual que el pilates porque apoyamos mucho las manos equipo me vais a matar vale nos vamos a colocar en plancha en codos mirar un codo por delante y el otro por detrás plancha o puedo apoyar la rodilla y lo que voy a hacer es girar a un lado girar al otro quietos si tengo las rodillas apoyadas cuando roto elevo la pierna del lado que roto apoyo y elevo si lo probamos 3 2 1 vamonos venga intentamos lo mismo el minuto roto rota completamente y el cuello no lo dejo caer oh yes sigue bravo 20 segundos recoge bien el ombligo los pies van rotando 30 segundos venga 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 madre mía sigue 45 dios venga venga vamos al minuto eh venga va fuerte y descanso oh dios relaja hombros yo creo que una más no una planchita más venga va una planchita más porque como somos un equipo bien corazones de calores quiere decir que sí equipo va última plancha pues soy la reina de corazones de calores equipo plancha en codos última lo prometo vamos a intentar cuidado porque ya estarás cansado es normal que no aguantes un minuto ahora vale pero intentas mirad codos puntas de pies y lo que vamos a hacer es una pierna se abre y la otra se abre de una pierna a la otra si tienes las rodillas apoyadas pues lo mismo una pierna apoyo y una pierna ready 3 madre mía 2 vamos plancha y de esa plancha abre cierra al abrir la pierna lateralmente lo que conseguimos es trabajar el lateral de tu espalda y también el lateral de tus abdominales también llamado oblicuos come on primero 20 segundos venga va oh yeah sigue más uh corazones come on 30 dios un poco más venga 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 45 ahora si ves no aguantas el movimiento quedas en plancha también si puedes va haz lo que puedas 5 4 3 2 se acabó equipo dobla relaja y ahora para acabar lo último que te he dicho acabamos aquí tira eleva el tronco mirate el ombligo y quédate en histometría mete la tripa alarga 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 si duele el cuello manos detrás pero mete el ombligo inhala y exhala 3 2 1 se acabó ahora si estira del todo uh grande equipo wow pedazo de entreno lleva las rodillas al pecho relaja de un lado al otro oh oh te balanceas y equipo entreno superado voy a ver como estáis no veas eh ahora si podéis beber agua eh salud jajaja estáis bien bien iris miriam lady in black guapísima equipo olivia super jajaja monse vicky enorme tú si quieres enorme rosa adri laura fa mortales muy duro muy duro pero que muy duro lilas let's go ana cariño blanca gracias a ti amore sara vea jajaja es que son duras las planchas te he matado laura ahora un descansito una ducha y se nos quita todo bravo miriam la meditación está sonido alegrada jajaja 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 bravo me has insultado me gusta Soraya jajaja jajaja cuando insultas al profe es que lo estás haciendo muy bien jajaja jajaja joaquín cariño guapo te estimo te echo de menos mucho laura margarita bueno guapos muchas gracias por estar ahí voy a colgar la clase en el youtube antes de que el administrador me lo corte que os quiero gracias por estar y tsear yo sé que te adoro jajaja que largo es un minuto jajaja cuando estás haciendo planchas sí cuando estás durmiendo se te pasa volando los cinco jajaja oh que temazo tan 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 bueno guapos os adoro carlos labori guapo oye que os veo luego a la tarde que voy a colgar esto en el youtube gracias por estar ahí conmigo equipo corazón de colores para todos no ¡muaaa!